Señores de la prensa, muy buenas tardes y a través de ustedes, muy buenas tardes, querido pueblo peruano. Quiero iniciar esta conferencia de prensa después de varios tiempos que no nos hemos comunicado con la prensa, pero sí con el pueblo, a través del trabajo que día a día realizamos a nivel nacional. También quiero iniciar agradeciendo la invitación a ese hermoso país milenario del presidente Xi Jinping, a las autoridades de gobierno, a los señores empresarios chinos por la espléndida atención y recepción que mi persona y la delegación que viajamos a China hemos sentido. Nos hemos sentido como en casa, nos hemos sentido escuchados y atendidos. Gracias, presidente Xi. Gracias, señor embajador de China en Perú. Gracias, primer ministro de la Asamblea Nacional Popular de China. Gracias también a los empresarios chinos. Y también quiero resaltar el acompañamiento de los empresarios peruanos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y por fortalecer la importancia de trabajo comercial entre ambos países, China y Perú, Perú y China. Nuestra visita de Estado al hermano país de China se inició el domingo con la travesía parada en París, Hong Kong, y iniciamos nuestro trabajo oficial el miércoles 26 de junio. Durante nuestro primer día de la visita de Estado, visitamos la ciudad de Shenzhen, en donde inauguramos la exhibición Los Incas y su Tahuantinsuyo, en el Museo Nanshan de Shenzhen. Mostrando más de 160 piezas arqueológicas de 14 museos peruanos. También visitamos la empresa Huawei, con quienes firmamos un convenio para formar 20 mil talentos digitales y discutimos la posibilidades y discutimos la posibilidad de establecer un centro de desarrollo de tecnología en el Parque Industrial de Ancón, que está también previsto su construcción. Además, también de explorar inversiones en hospitales inteligentes. Con la empresa BID destacamos la riqueza mineral del Perú y el potencial megapuerto de Chancay, expresando interés en establecer una planta de ensamblaje de vehículos eléctricos. Con la empresa Elinc, líder en seguridad cibernética, discutimos tecnologías para combatir el crimen organizado y la empresa se comprometió a enviar una delegación para explorar algunas soluciones. Además, las autoridades de Shenzhen compartieron su experiencia en desarrollo tecnológico, despertando nuestro interés en replicar un crecimiento similar en el Perú. Estas actividades subrayan nuestro compromiso de fortalecer la cooperación bilateral y atraer inversiones tecnológicas clave para el desarrollo nacional. En el segundo día, jueves 27 de junio, visitamos la ciudad de Shanghái, en donde se llevó a cabo la conferencia magistral Oportunidades de Inversión en el Perú, en la cual presenté ante 250 empresarios chinos las fortalezas y el ambiente seguro para invertir en nuestra querida patria, acompañada de los ministros de Economía, Transportes y Vivienda, así como representantes de los gremios empresariales ADEX, COMES y CONFIEP. En mi reunión con China Sauder Power Grid Limited, destacamos la importancia de su inversión en Enel para garantizar servicios eléctricos competitivos en Lima. En el Centro de Innovación de Medicina Digital de Shanghái, discutimos la implementación de robots cirujanos en hospitales peruanos y el intercambio de jóvenes profesionales. Con Hoshoshipping, exploramos los avances tecnológicos del futuro puerto de Changkai, enfocándonos en la transferencia tecnológica para capacitar a jóvenes peruanos. En el Parque Industrial de Shushou, estudiamos el modelo de desarrollo exitoso del Parque Conjunto China-Singapur. En una reunión protocolar con autoridades de Jiangsu, que han invertido más de 1.600 millones en Perú, expresamos nuestro interés en cooperación e inversiones en tecnología avanzada, parques industriales y hospitales inteligentes, especialmente en Loreto y Callao. El día viernes 28 de junio, que era nuestro tercer día, visitamos la ciudad de Pekín, donde tuvo una entrevista televisiva en el programa Leader Talk de China Media Group, difundida el 4 de julio en CCTV y CGTN. Además, me reuní con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, Shao Lehi, en donde se destacó la adopción del 1 de febrero como el Día de la Fraternidad Perú-China y la colaboración legislativa entre ambos países. En tanto, con el primer ministro Li Qian, con quien también sostuvo una reunión, se discutió la optimización del TLC y la cooperación en minería, energía limpia, inteligencia artificial, salud digital e infraestructura, subrayando el puerto de Chancay como un hub logístico. Con evento especial, sostuvo una reunión con el presidente Xi Jinping, en donde se enfatizó la importancia de la asociación estratégica integral y la cooperación en diversos sectores. Se firmaron 13 acuerdos bilaterales para fortalecer las relaciones entre ambos países, Perú y China, destacando el compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional. En el encuentro, reafirmé el compromiso con el principio de una sola China y valoré el aporte de la comunidad Tuzán en el Perú. El día sábado 29 de junio, ya último día, sostuve una reunión con China Min Metals Corporation, empresa concesionaria de la minera Las Bambas. En este encuentro, resaltamos la entrega de un puente financiado por más de 44 millones. Esta obra permitirá reducir considerablemente el tiempo de viaje entre Apurima y Cusco. En la cita, China Min Metals Corporation reiteró su compromiso con la inversión responsable y el desarrollo sostenible con un enfoque en el beneficio de las comunidades. Por mi parte, propuse la instalación de una línea de tren eléctrico que conecte la mina Las Bambas con ICA. Esta iniciativa busca mejorar el transporte de materiales y de pasajeros, contribuyendo así a la reducción de la contaminación ambiental. Quiero resaltar que en esta visita de Estado, tuve la oportunidad de ser recibida y acompañada por importantes autoridades chinas, entre ellas el embajador de la República Popular China en Perú, el señor Song Yang. Participé en un total de 16 reuniones y actividades con autoridades y empresarios chinos. Cabe destacar que durante el viaje mantuve cuatro despachos remotos con el presidente del Consejo de Ministros y otros miembros del gabinete ministerial. Estos despachos se realizaron el 24 de junio desde París, el 25 de junio desde Shenzhen, el 26 de junio desde Shanghái y el 28 de junio desde Pekín. En estas reuniones abordamos diversos temas, incluyendo el sismo que se produjo en la ciudad y en la región de Arequipa. En general, el viaje fue una experiencia muy productiva que me permitió fortalecer las relaciones bilaterales entre Perú y China, así como explorar nuevas oportunidades de cooperación en diversos ámbitos. La visita de Estado que realizamos permitió que representantes de grandes corporaciones chinas, potenciales inversionistas en Perú, recibieran información directa sobre las condiciones de seguridad económica y jurídica y las ventajas comerciales que ofrece nuestro país. Esto se dio principalmente en la conferencia magistral en Shanghái el 27 de junio, presidida por mi persona y en el desayuno de trabajo sobre oportunidades de inversión en Pekín el 28 de junio, liderado por el ministro de Economía y Finanzas. Los ministros de Estado, por su parte, los que me acompañaron, tuvieron relaciones bilaterales con empresarios y sus homólogos directos de empresas chinas que están sumamente interesadas en invertir en el país. Durante nuestra estancia, fuimos recibidos con una ceremonia protocolar liderada por el presidente Xi Jinping, lo cual refleja el alto valor que China otorga a nuestra relación con Perú, acompañada por ministros de Estado. Sostuve reuniones de trabajo con el presidente Xi Jinping y su equipo, donde destacamos la histórica amistad milenaria de ambos países, reconociendo, además, que en nuestras naciones debemos tener esa necesidad de promover las inversiones de China con Perú. En nuestras conversaciones con el presidente Xi Jinping, enfaticé el interés de Perú en aprender de los avances tecnológicos de China, especialmente en áreas como infraestructura, energías limpias, economía digital, inteligencia artificial y minería responsable. Ambos líderes coincidimos en la importancia de promover una globalización inclusiva y fortalecer la cooperación multilateral, particularmente en foros como APEC y las Naciones Unidas. Los logros más destacados de esta visita a la República Popular de China se han logrado varios logros significativos que fortalecen nuestra asociación estratégica integral. Suscribimos, reitero, 13 instrumentos, incluyendo el Plan de Acción Conjunta 2024-2029, que guiará nuestra cooperación en áreas claves como economía digital, innovación científica y tecnológica e infraestructura. Este plan refuerza nuestro compromiso mutuo de profundizar nuestra relación bilateral. Otro hito importante fue la firma del Memorando de Entendimiento para establecer el Mecanismo de Diálogo Estratégico sobre Cooperación Económica, que servirá como plataforma para coordinar esfuerzos en pro del desarrollo económico sostenible, especialmente en inversiones. Anunciamos la conclusión de las negociaciones para optimizar el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y China, lo cual mejorará el comercio electrónico, fomentará las inversiones y facilitará la internacionalización de las pymes. Además, esperamos suscribir el renovado TLC en noviembre próximo, durante la próxima cumbre de APEC en Lima. Además, formalizamos donaciones chinas para APEC Perú 2024 y firmamos acuerdos con la empresa Huawei para capacitar a 20 mil talentos peruanos. Establecimos protocolos sanitarios para exportación de uva de mesa y otros productos al mercado chino. Con la firma de un Memorando de Entendimiento, creamos un Consejo Empresarial Peruano-Chino, liderado por ADEX y otros gremios, con el objetivo de fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales. Finalmente, extendí una invitación al presidente Xi Jinping para que inaugure el nuevo megapuerto de Chiang Kai en noviembre, en la semana del foro APEC, en la visita oficial de Estado que le hemos cursado la invitación al presidente. Esta inversión conjunta chino-peruana tiene como objetivo transformar a Perú en un complejo logístico, en un hub logístico industrial y tecnológico, facilitando la conexión entre América del Sur y Asia Pacífico. En conclusión, la visita realizada a ese país de primer mundo, donde vimos con nuestros propios ojos la tecnología que tiene, la innovación científica que manejan, quisiéramos seguir afianzando esa relación bilateral para que podamos recibir todo ese hub científico que tienen ellos y podamos hacer de un Perú, un Perú distinto. Muchas gracias.